Marina Mecabia, bueno, cuéntame un poco de tu carrera. Bueno, una carrera muy linda, el circuito muy lindo, había... Pastos. Parte de pasto, bastante pasto, parte de asfalto, de tierra, estaba el día muy lindo, con poco viento, así que bueno, se pudo hacer una carrera linda, ¿no? Bueno, ¿a quién se le dedicás? Bueno, como siempre digo, a toda mi familia, al equipo de Bayro que siempre está acompañando, y bueno, especialmente a mi familia que siempre me acompaña y sin ellos no se puede hacer nada. Felicitaciones. Gracias.